Las jornadas siguen ascendiendo especialmente por el norte peninsular. Pues de momento por nuestra parte de esto, lo disfruten de lo que queda de noche. Hasta el sábado 17, 30% de desconto en una gran selección de artículos de cocina y baño. Solo el rey con el tren. Bueno y para acabar queremos recomendarles el estreno que va a tener lugar dentro de unos minutos en cuatro. Y la ciudad de esta es una serie de aparte de opciones y llega a nuestra semana.